Pero señores, no había acción de ese gobierno que no fuera en función de buscarse un dinero en todo. Por eso hoy reciben tanta fortuna, tanta riqueza, porque era una mafia organizada, inquistada en el Estado. Y este pueblo tiene que estar vigilante, vigilante para que no le pase lo mismo con muchos funcionarios de este gobierno, que puedan estar en lo mismo, haciendo sus planes de hacer negocios. Porque mucha de la gente que invierten en política, que invierten millones, no creas tú que por patriotismo y por amor al arte, lo invierten porque mañana quieren a través del Estado sacar 10 veces lo que invirtieron. Si invierten 2 millones, sacar 20 millones. Entonces, este país tiene que estar alerta, este pueblo tiene que estar alerta. Y, oye, la historia tendrá que contarse, porque es un caso, es un caso que no tiene parangón en la historia. Una mafia inquistada. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Omar. Te habla Oscar de Samuera. Adelante, Oscar. ¿Tú sabes lo que pasa con el pueblo dominicano? El pueblo dominicano es masoquista. Todos lo echan a olvidar los tres días. Así es. Mira, nadie dice nada de todos esos delincuentes. Ni nadie dice nada, ni nada. Todo se ha olvidado. Nadie hace reclamación, ni nada. Entonces, no es justicia. Gracias, sí, vamos a luchar por eso, para que se haga justicia. Porque no puede ser, señores. No puede ser. Y entonces esos delincuentes, y esos partidos que... Porque este es un pueblo. Por ejemplo, si este gobierno va y fracasa, y lo hace malo, esa gente está contando con volver al poder. Que sería... Sería el desastino más grande que cometiera este pueblo. Viendo lo que sí ha visto. Que por qué este gobierno fracase. Tenga que volver y que a Danilo Medina y ese grupo de salteadores. Que ya usted lo ha visto. Que ya usted lo ha visto lo que ha sido esa vaina. Y que aquí no se conoce. La totalidad de la diablura que esa gente han hecho. Esto es lo que este procurador. Jean Aylann. Eso por órdenes de Danilo. Ese tipo mató a ese hombre. Ese abogado. Y lo protegieron. No lo pidieron en tradición. Ahora porque Miriam Germán. Se propuso traerlo y lo trajeron. Porque a esa gente no le importaba nada. Es que es un grupo de delincuentes, señores. Entonces este pueblo tiene. Pero. ¿Y qué círculo vicioso es este? Salimos de uno para volver a otro malo. Y nos metemos en un malo y salimos para volver a otro malo. No va a haber una reacción de este pueblo. Por algo nuevo verdaderamente. Por algo que. O sea tenemos que caer en Leonel, en Danilo. En la misma vaina. Estamos condenados a eso. Viendo lo que se está viendo. Cada día sale a relucir algo nuevo. De la diablura que esa gente hicieron. Buena tarde. Buena. Buena tarde Omar. Ahora se me juntaron dos llamadas aquí. Buena. Omar. Sí. Es Pacheco. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Un placer. Sí, mira. No es en el orden que tú estás tratando. Es una denuncia y el área magistral me permite. Adelante. Sí, mira. A todo el Magisterio Nacional. Nosotros debemos ponerlo en sintonía. Con relación a la trampa de acuerdo que está firmando Xiomara Guante con el gobierno. Xiomara Guante y su fuerza del PRM que ya está presente dentro del Magisterio. En el 2017 se opuso a un acuerdo de 21 puntos porque no era de ellos que estaban dirigiendo. Que firmó Eduardo Hidalgo que era dirigente del PRM que dirigía la ADP. Sin embargo, en esa región de Eduardo se consiguieron seis aumentos salariales. Y Xiomara, desde el 2018, no ha conseguido un peso para un maestro. Y está haciendo un acuerdo. Hoy ha habido una de las que perras. Sí. Todo para después que pasen las elecciones del ADP. Todo. Es decir, aumentos salariales pero no te dicen montos ni el porcentaje. Igualación de tarjeta que ya estaba aprobada en el 2017. Y ahí anteriormente se dio un asertivo que era que el maestro que trabajaba en los sitios muy lejano le pagaba un 8% de transporte. Sí. Ahora, ella está planteando que le van a pagar 200 pesos por día laborable. Pero es un instinto que lo van a pagar. Y ella no le acabó a pagar. De ninguna manera. Eso es un engaño. De manera que los maestros deben establecer la diferencia. Entre tanto que cuestionaba esta que está. Que cuestionaba la Edoardo. Sin embargo, aún siendo del gobierno. Trabajó con los maestros. Y los resultados están ahí. De manera que los maestros no se dejen embaucar. Porque he dicho que no es ni que para después de las elecciones de ADEP. Pero bien sea que yo estoy esperando que el maestro le favorezca nuevamente. Y déjame preguntarte, Pacheco. Insisto, Gabín. ¿Qué pinta? Me dicen que va a pirar a la presidencia nacional. Bueno, no creo que tenga la fuerza. No tiene la fuerza política que le apoye. Porque no sabe que la ADEP son fuerzas políticas. Las corrientes son fuerzas políticas del Frente Magisterial. De manera que eso es un asunto porque yo no soy otra fuerza. Entiendo, yo todavía, aunque no soy del PLB, apoyo a Eduardo Hidalgo. Porque hizo su trabajo y sus resultados están ahí. Gracias, Pablo. Bueno, gracias, Pacheco, a ti por esa intervención. Bueno, ya los maestros que comiencen a evaluar cada situación y cada propuesta. Mire, señores, yo ayer quedé... Hay una llamada, ¿buena? ¿Hola? Sí, adelante. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Se han metido dos llamadas, Dios mío. Adelante. Yo esperaba, hermano, ¿está bien? ¿Puedo escuchar? Sí, 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 adelante. Oh, óyeme, óyeme, señora, más. Este no es un programa de deporte. Pero yo le voy a decir algo a usted. Lo que hicieron con los diarios es una reacción de la más grande. El lado más grande que hicieron con este juego fue esto. Oye, completamente vendido este último juego y todos los juegos. Ah, pero ahora viene usted con eso, a esta altura de juego. Bueno, señores, miren, señores. Entonces, yo ayer... Ahí está, vamos a darle paso a la llamada, ¿buena? Sí, buenas noches, señor Omar. Sí, adelante. Hermano, hacerle una pregunta a las autoridades de la Procuraduría. ¿Cuándo será sometido ya en Alán por todos esos actos de corrupción que cometió en la pasada gestión? Porque ya hay manquipruebas, ya no hay nada que averiguar. Bueno, vamos a esperar que eso suceda. Deme unos minutos para yo, entonces, establecer una promesa y un compromiso que hice en el día de ayer y ponerle algo que va a confirmar lo que yo he dicho ya en otras ocasiones. Entonces, yo dije, la actitud y el disgusto que hay en muchos dirigentes, cuadros y militantes del PRM que si eso se agrega, ese disgusto de esas bases del PRM, a situaciones que se están dando, por ejemplo, hoy dice que el pan va a aumentar un 40%, el pan que es una de las cuestiones básicas de la alimentación del pueblo dominicano, imagínese usted que aumente un 40% y hemos visto que otros productos comestibles, igual que el gas, igual que la gasolina y otras prioridades que son parte del mantenimiento de la gente y del movimiento de la gente, que han ido aumentando de manera proporcionada. Si usted le agrega eso a un disgusto del partido que se supone que está supuesto en una situación de reacción que se pueda producir, porque la oposición va a jugar su papel. La oposición, y usted no puede criticar que la oposición cada situación la aproveche, porque ese es el rol de la oposición, que no lo han hecho, por eso te estoy diciendo cuando venga eso. Si usted a sus masas, que debe de ser su base de sustentación, usted le ha dado la espalda, o lo ha maltratado, ¿qué usted cree que va a suceder cuando hayan conflictos sociales, cuando hayan luchas por una serie de reivindicaciones o que reaparezca Marcha Verde?